¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por el canal. Bueno pues el jueves, en el vídeo del jueves, os comentaba y os hablaba sobre una furgoneta Volkswagen, que una empresa ABT había transformado en furgoneta eléctrica. Al principio yo en ese vídeo os decía, os comentaba que esta empresa ABT había transformado de un vehículo de combustión, lo había hecho eléctrico. Pero es que tenemos nuevas informaciones que nos aclara más esto. Entonces yo quería haceros este vídeo para aclararos este punto. No es que ABT haya cogido y haya modificado la furgoneta, es que directamente colabora con Volkswagen. Entonces Volkswagen ha cogido la T6 y se la ha cedido a esta empresa ABT para que la haga eléctrica. Con esto tenemos varias ventajas. Primero una que yo tenía miedo al precio, es decir, no nos lo daban, no he conseguido el precio, es decir, no nos lo han dado todavía oficial. Yo pensaba, se han cogido esta empresa, han desmontado todas las partes de combustión de la furgoneta, ya han montado la parte eléctrica. Esto lógicamente en el precio final no va a salir a un precio muy, muy competitivo, porque ya sabemos que ya empezamos que los eléctricos no tienen un precio precisamente barato. Pero bueno, ahora con la última información, que es Volkswagen la que colabora con la empresa, la que le cede o le da a las furgonetas ya sin la parte mecánica para que instale en eléctrica, esto bueno, pues hace que puedan tener un precio pues competitivo dentro del mundo eléctrico, ¿vale? Entonces a mí por una parte ahí me alegra. Y es que Volkswagen lo que está haciendo muchísima inversión en lo que es para electrificar modelos, recordar que va a salir el ID pues ya para este año, la furgoneta, ¿vale? La que se espera que va a ser la furgoneta ya es para el año 2022, es decir, que todavía queda bastante. Pero hasta que llegue esas fechas, el año 2022, en la cual ya va a ser una furgoneta desde cero diseñada para eléctrico, pues va a tener esta variante eléctrica, ¿vale? Que un poco pues le va a hacer de paso igual que ha hecho con el Golf eléctrico. Ha estado ahí hasta que ahora llegue el ID ya totalmente diseñado desde cero para eléctrico y que va a sustituir al Golf eléctrico. Esta furgoneta tiene distintas variantes, ¿vale? Entonces de las cuatro que tiene que sería, mira, aquí os lo pongo en pantalla, multivan, transporter, caravan y california. La multivan es la versión de ocio, por decirlo de alguna manera, la que bueno, pues tiene un montón de plazas. La transporter es como la furgoneta para repartos y demás, más de trabajos industriales. La caravés es como un minibus, ¿vale? Y la california es la camper, la furgoneta camper. Bueno, pues las que van a estar electrificadas van a ser la multivan y la transporter. Estas dos son las que van a tener el sistema electrificado, ¿vale? Además que recordar que eran dos tipos de batería, una de 38,8 kilovatios hora y otra de 77,6 kilovatios hora. La de 38,8 pues hacía una autonomía de 200 kilómetros y la de 77,6 nos hacía una autonomía de, bueno, en el vídeo del jueves os decía 400 kilómetros. Pero esos 400 kilómetros estaban calculados con el antiguo ciclo NET, ¿vale? Ya sabéis que ese ciclo no era para nada realista. Entonces la voy a poner 300 kilómetros, ¿vale? Le voy a quitar 100 para que sea más realista lo que realmente va a poder hacer esa furgoneta. Oye, mira, fabuloso. Yo os digo sobre todo por el tema del precio, que yo tenía mucho miedo de ver qué precio iba a salir. Sal de la cara, ya sabéis que lo eléctrico es caro, pero por lo menos no va a ser descomunal, ¿vale? Recordar que va a salir a la venta, pues, en el otoño de este mismo año, de 2019. Y estará comercializándose, pues, hasta que aparezca en el año 2022, pues, la ID, la furgoneta ya eléctrica. Gente, ¿qué os parece? De más, como siempre, en caja de comentarios espero vuestros comentarios y todo lo demás. Recordad que hacemos cuando nos gustan los vídeos, ponemos ese pedazo de like, ese gran me gusta, suscribiros al canal, dale al botoncito, a la campanita y mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo, mejor. Mundo, nos vemos mañana, sean buenos. Hasta luego.